Muy buenos días, mi nombre es Edgar Mejía Mejía, presidente del Consejo de Capulganá, o Comanorte. Para mí, hoy gracias a Dios es muy importante tener el Consejo Comunitario porque conservamos nuestras costumbres, tradiciones, la idiosingracia de nuestro pueblo, el legado de nuestros ancestros, que hoy personas que nos visitan han querido borrar de nuestro pueblo, nuestras costumbres y tradiciones con las costumbres de ellos. Para eso es muy importante para nosotros el Consejo Comunitario porque estamos rescatando todo lo que se nos ha perdido, se nos estaba perdiendo y hoy, gracias a Dios, estamos en esa lucha. Para mí es un orgullo estar en este Consejo Comunitario, gracias a mi Dios y a las personas que nos han dado la oportunidad de estar acá hoy.